La trilogía de Sonic Riders es una subserie spin-off de juegos de carreras de acción de Sonic. Estos títulos presentan al Team Sonic compitiendo contra los Babylon Rouges, personajes nuevos que fueron introducidos en esta miniserie de juegos, que compiten en las Extremes Gears para rivalizar con el equipo rival. Se produjeron tres juegos para esta miniserie, todos siguiendo el mismo formato de carreras en patinetas voladoras, Sonic Riders, Sonic Riders Zero Gravity, y Sonic Free Riders, teniendo una historia con la ex World Grand Prix, una competencia entre el Team Sonic y los Babylon Rouges, una competición organizada por el Dr. Eggman que planea algo malo nuevamente en Sonic Riders, y varios equipos más y con el regreso de Metal Sonic en Free Riders, en cambio, en Zero Gravity, su historia cambia radicalmente sobre la búsqueda y el descubrimiento de un artefacto conocido como el Arca del Cosmos, un elemento que puede tomar materia y usarla para controlar la gravedad. Sin embargo, como cada juego, tiene algunas curiosidades que posiblemente más de uno no conozca, por lo tanto, en este video, con la compañía de Jortin599, un creador de contenido que narra sobre los cómics de Archie y de W Comics de Sonic, estaremos colaborando para este video, donde veremos las curiosidades y contenido sin usar de esta gran trilogía. Ya sin nada más que decir, sean bienvenidos a un nuevo video colaborativo para el canal, y comencemos. Sonic Riders Este es el primer juego de Sonic desde Sonic CD, que tiene una escena de apertura de estilo anime. El X-World Grand Prix es la segunda vez que el Dr. Eggman organiza un Grand Prix para un juego de carreras, siendo el primero el World Grand Prix en Sonic R. En una de las escenas de la historia de Babylon, cuando Jet abre una puerta con su caja de control, esta caja desaparece, pero luego vuelve a estar en sus manos en el siguiente cuadro. Además, en otra de las escenas de la historia de Babylon, se muestra a Wave quitando la joya roja de su collar, que es una pequeña computadora para mirar la entrada del diario de Eggman comprada por Storm. Sin embargo, si uno mira detenidamente en una de las escenas mientras Jet lee lo que dice Eggman, la joya roja se vuelve a unir a su collar, mientras todavía muestra el archivo digital. Asimismo, en la escena final del juego, los guantes de Amy son diferentes, ya que en todo el juego lleva puestas sus dos pulseras de oro en cada mano, pero en cambio, en esta escena no las trae puestas. Normalmente la punta de la cola de Knuckles estaría apuntando hacia abajo, pero apunta hacia arriba durante todo el juego, y en las escenas que no son generadas por computadora, y extrañamente, su cola tampoco está torcida en absoluto, y es más bien recta en las escenas CGI, y este también sería el caso en las escenas CG de Sonic Riders Zero Gravity. Sonic Riders fue el último juego de Sonic lanzado tanto para Xbox como para Gamecube, además de ser el último para PlayStation 2 en Japón. Ulala tiene ilustraciones en 3D en este juego, pero AI y Knights no. Sin embargo, su obra de arte es reciclada de Sega Superstars. En el arte oficial de Rouge, sus párpados son azules, pero en el juego, su ícono en el mapa de seguimiento en la parte inferior de la pantalla, tiene párpados rosados. Este es el segundo juego de Sonic en el que Amy persigue a Sonic con su Pico Pico Hammer, al final de la historia Heroes, siendo el primero Sonic Rush. Este es el único juego de la trilogía de Sonic Riders que no tiene un robot como jefe final. En la cinemática de apertura del juego, mientras los miembros del Team Sonic y los Babylon Rush atraviesan una pared de pinturas de graffiti, si uno mira de cerca, presenta la pintura tomada de la portada del segundo álbum de estudio de Link Biscuit. En cambio, en la escena de apertura de la historia de Heroes, justo antes de que aparezcan los Babylon Rush, la música de Sega Carnival suena de fondo. ¡Gracias! 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 El manual de instrucciones de la versión para PC presenta un anuncio de Sonic 2006, que establece que se lanzará en Xbox 360 y PC, en lugar de Xbox 360 y PlayStation 3. Según el diseñador de juegos de Sonic Riders, Takashi Yuda, Jet, Wave y Storm, fueron conceptualizados por Sonic Team como piratas del aire, que se convertirían en los rivales de Sonic. Este fue el último juego de Sonic producido por Yujinaka antes de dejar Sega. Existen unas pulseras de dos colores en el logo del primer Sonic Riders, que, en teoría, se dieron en la Tokyo Game Show del 2005. Además de existir un juguete de una patineta con el diseño de Sonic que fue exclusivo de Australia. Se desconoce si eran los únicos diseños con el erizo, o si había más con los demás personajes de esta serie, además de no saberse si serían distribuidos al resto del mundo. Asimismo, la Xbox y la GameCube tienen unas skins con los personajes de este juego como forma de promocionar el juego, y unos snowboards de Sonic y Jet junto con el logotipo del juego. Estas tablas de snowboard se hicieron en conmemoración del lanzamiento de Sonic Riders y Sonic Riders Zero Gravity. Son artículos super raros, ya que solo se fabricaron alrededor de tres piezas para cada uno, una cantidad muy limitada y que serían difíciles de conseguir debido a la cantidad ya mencionada, y por lo costosas que son, debido a que los snowboards normales son caros de producir. No puedes volar en el cielo, pero si eres un board experimentado, deberías poder usar esta tabla para saltar desde hull pipes y kickers para hacer trucos aéreos brillantes. Podrás convertirte en un maestro de viento legendario. El primer tráiler lanzado para el juego se filtró por error el 9 de septiembre de 2005, cuando debería haber sido publicado una semana después durante el Tokyo Game Show. Lo curioso de este tráiler es que al inicio Sonic aparece, pero su modelo presenta un color azul más claro y menos detallado. Asimismo, la versión japonesa de este primer tráiler jamás fue lanzado, además de presentar el mismo error que mencioné anteriormente sobre Sonic. Igualmente, al final de estos dos tráiler se presenta el logo con un ligero cambio de pose de Sonic. Esta no es la última vez que se vería, ya que en el logotipo temprano y en uno de los artes promocionales se muestra con la misma pose. Sonic Rider se desarrolló por primera vez para PlayStation 2, Xbox y GameCube. La versión de Windows es un port de la versión de Xbox, y, al igual que con otros ports de Windows de los juegos de Sonic, es un port bastante pobre. Algunos de estos errores solo están en la versión de Windows, mientras que otros errores se originan en la versión de Xbox. Aquí hay algunos errores presentes en las versiones de Xbox y Windows. Muchas copias de la versión de Xbox tienen problemas para mostrar las escenas CGI donde juegan, pero aparecen muy entrecortadas. Se desconoce la causa de la falla y varía según la forma en que juegues la versión de Xbox, ya que algunos sistemas, así como la Xbox 360, te producen las escenas CGI sin problemas. En la versión de Windows, todos los personajes de las cinemáticas que no son generadas por computadora, que tienen ojos, tienen las pupilas fijas en una posición que mira hacia adelante y no se mueven. Esto no se ve en ninguna otra versión del juego. En la última escena, que no es generada por computadora en el modo historia de Babylon, algunos personajes, principalmente Sonic, Tails y Knuckles, parecen tener la boca fuera de lugar en la cara. Este error también está presente en las versiones de GameCube y Xbox. Backbone Entertainment estaba desarrollando una versión para Game Boy Advance de Sonic Riders, para Sega de América, y cuando Sega de Japón vio el juego, e insistió en que le agregaran algo de 3D, pero manteniendo el mismo programa de producción. Sega de América lo canceló, debido a una agenda apretada, pero a pesar de esto, a Sega le gustó la compañía y volvió a trabajar con ellos para la serie de Sonic Rivals. Esta versión de Game Boy Advance se lanzó inicialmente a Sega como Sonic Stream, similar al juego prototipo cancelado con el mismo nombre creado por Vision's Cave Interactive en 2003, que era un juego de patinetas, una idea similar que probablemente tomaron para la creación de lo que viene siendo Sonic Riders. Aquí unas ilustraciones de Sonic que serían utilizados para lanzamiento para la versión de Game Boy Advance, junto a un GIF hecho por Arvin Bautista, un artista y diseñador que estaba trabajando para esta versión de Sonic Riders. Y aquí unos conceptos de Jet, llaman algo la atención debido a que se puede notar que fue cambiando de especie antes de que el de un pajarraco, pasando de un gato, un lobo o un zorro, hasta llegar a un diseño parecido al actual con unas diferencias notables, como el pelaje de su pecho, sus manos parecidas a unas alas en vez de manos, y sus botas con un diferente estilo que la versión final. Asimismo, se pueden ver los trajes beta de Sonic, Tails y Amy, un concepto de Sonic para su atuendo y algo más de arte conceptual para Jet. A continuación, un boceto de Babilo Garden, los storyboards de la intro del juego y cómo fue producida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tiene presumiblemente montaje CGI beta de Metal City y Babylon Garden. Esta escena sin usar se podría considerar como Lost Media, pero un usuario en internet, después de un poco de investigación, logró encontrarlo nuevamente y lo decide subir por el bien de su preservación. Así mismo, se encontró un nivel de prueba en la versión para PC del juego. Es una pista larga y ovalada sin objetos interactivos, aparte de algunos cuadros de elementos y la línea de meta de la vuelta, y algunas texturas faltantes que fueron reemplazados con texturas personalizadas, como las paredes invisibles, que evitan que te caigas de la pista. Al igual que se puede ver a un jugador y jugar como Wave en el mapa de Metal City, la barra de energía de al lado e incluso la fuente se ven diferentes. Wave no tiene animación de inicio, y el impulso también es diferente. Estas son las pantallas beta de Sonic Riders del Tokyo Game Show de 2005. Los íconos de la selección de personajes son diferentes, ya que la versión final del juego utiliza dibujos de los personajes, y como marcadores de posición, han usado los modelos dentro del juego. Aquí las texturas de esta versión beta ya extraídas. Aquí los íconos, no utilizados que tienen una textura de falla, pero puede ver que la demostración tiene caracteres ocultos de Creamy Rush, además de encontrarse de la beta del HUD junto a sus efectos y la fuente de letras, al igual que la beta del mapa del nivel de Metal City. Existen beta del nivel Green Cape y Splash Canyon. Green Cape tiene una construcción que podría ser la versión de noviembre a juzgar por el HUD en general, y los requisitos para subir de nivel y la rampa voladora es diferente. Y el diseño de Splash Canyon estaba más cerca del diseño final, pero el mapa es extremadamente diferente, es más brillante, y hay bastantes detalles en ellos que faltan en la final. La canción de la intro tiene una versión beta que se mostró en el 25 aniversario de Sonic en Joypolis en 2016. Por alguna razón desconocida, no se usó en la intro terminada, sino la canción beta. ¡Gracias! 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 Sonic Riders Zero Gravity Este es el único juego de la serie Riders en el que la historia principal no tiene lugar durante el Gran Premio Mundial. Este es el último juego que usa los clips de voz de Dean Bristow, quien le daba voz al Dr. Eggman, ya que el próximo juego de la miniserie, Sonic Free Riders, tiene todas las líneas de Eggman grabadas por Mike Pollock. A pesar de que Amy es miembro del Team Heroes, la risa rosada se puede jugar en la historia Babylon y no en el Hero. Y durante las escenas y en el modo historia, Amy usa su vestido normal, pero durante las carreras normales usa su atuendo de carreras del juego anterior. En la portada, el arco del cosmos de Tails está en su mano izquierda, mientras que en el modo de juego está en el lado izquierdo de su cadera. Y la obra de arte de Shadow en este juego, tiene un sorprendente parecido con su obra de arte de Sonic Adventure 2, ya que es una versión reflejada de la misma. Este es el único título de Sonic Riders que no se lanzó en una consola de Microsoft. Esta es la primera y única aparición jugable de Silver y Blaze en PlayStation 2, y es CRHD, es el único corredor desbloqueable que no está desbloqueado en el modo historia. Si bien la versión de PlayStation 2 de Estados Unidos tiene idiomas de voz en japonés e inglés en el disco, la versión europea de PlayStation 2 elimina por completo las voces japonesas y, por lo tanto, la capacidad de cambiar el idioma de voz. Las opciones de idioma de texto en todas las variaciones regionales de la versión de PlayStation 2 son idénticas. Y a pesar de que PlayStation 2 admite pantalla panorámica, la versión de PlayStation 2 del juego no se puede jugar en pantalla panorámica. En la versión de Wii, si un control de GameCube está conectado a cualquiera de los puertos del controlador de GameCube de Wii, el control remoto de Wii de ese jugador respectivo se desactivará por completo, excepto el botón inicio. Es decir, si está enchufado en el enchufe 1, el mando de Wii del jugador 1 se desactivará. Si está en el enchufe 2, el mando de Wii del jugador 2 se desactivará. Y así, y etc. Esto también se aplica cuando los receptores del controlador WaveBird están conectados, incluso si el controlador WaveBird no se ha encendido. Las versiones de Wii y PlayStation tienen bastantes diferencias entre las dos versiones del juego. La versión de PlayStation 2 incluye un tutorial ampliado que falta por completo en el lanzamiento de Wii. Y a diferencia de la versión de PlayStation 2, la versión de Wii depende del control de movimiento con el control remoto, excepto si se usa el controlador de GameCube en su lugar. Las versiones de Wii y PlayStation 2 tienen su parte de diferencias gráficas. La versión de Wii usa texturas de mayor calidad en ciertas áreas en comparación con la versión de PlayStation 2, como tener agua de aspecto más realista con reflejos en Aquatic Capital. En los archivos del juego, tanto en la versión de PlayStation 2 como en la Wii, se puede encontrar varias imágenes prototipo, comenzando con la pantalla de título. Este tenía un diseño muy diferente a la versión final, siendo de uno colores azules oscuros y diferente estilo de letra. También se encontraron los primeros renderizados de la pantalla de selección de personaje, y la mayoría mantienen la misma pose agregándole sombras y con mejor iluminación. La minoría cambia ligeramente la pose con algunas mejoras. Además, se encontraron los primeros renders de los Extreme Gears, aunque la mayoría de ellos son solo marcadores de posición. Los antiguos gráficos tienen 82 Extreme Gear, mientras que el juego final tiene 81. Además de que gran parte de las patinetas flotantes de la versión temprana presentan al mismo Extreme Gear verde, que tiene un parentesco con el Windstar, un Extreme Gear que aparece solamente en este juego, y que cualquier personaje lo puede usar. Se desconoce por el cual se utilizó la misma Extreme Gear. Asimismo, se encontraron los nombres de los Extreme Gears, no cambian mucho más que un muy ligeramente el color, siendo un azul más claro en la final. Y al menos dos Extreme Gears tienen nombres diferentes. El Ring Linker pasó a llamarse a GP Accumulator, y la segunda, The Influential, a Skill Booster. La tarjeta de título del nivel de Metal City del primer Sonic Riders, se encuentra en su secuela. Y a juzgar por el nombre, este nivel se transfirió del primer Sonic Riders a Zero Gravity como prueba, y parece ser que ningún otro archivo de la precuela de este juego está presente en el juego. Asimismo, se pueden encontrar las primeras versiones de los íconos de selección de nivel. Algunos tienen diferente iluminación, ángulos de cámara y, en general, no están terminados. Curiosamente, Mirror Text se denominó originalmente como Meteor Text, en la versión en inglés. Asimismo, se pueden encontrar los primeros renderizados tempranos para el menú de selección de la historia Heroes y Babylon. Los primeros gráficos parecen haber sido usados de los modelos del juego de los personajes, y nunca vistos de ambos equipos. Pero más tarde se cambiaron las imágenes del arte de la caja en la final. En el juego, hay unas texturas diferentes a la versión final del juego, que cambian algunos aspectos, como ambas barras, el texto de Are You Ready?, el cuadro, el aro, las imágenes de los personajes, y que, por alguna razón, Rush the Bat y Cream the Rabbit, estaban mal escritos en la primera versión de la textura. La canción que se reproduce en el menú principal, es lo que parece ser un instrumental de una de las primeras remezclas de Electro Extended de un Gravity Fight. La canción normalmente se reproduce en bucle, pero si se desactiva el bucle, a través de un reproductor de audio especializado capaz de reproducir archivos ADX, la canción se puede escuchar en su totalidad, con un final adecuado. Desafortunadamente, el instrumental de Catch Me If You Can, que se escuche en el menú opciones, simplemente se corta si el bucle está deshabilitado, y no tiene un final del que hablar. A continuación, escucharán la versión instrumental usada en el menú, y la versión remezclada que no fue usada. ¡Gracias! 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 Sonic Free Riders Este es el primer juego de Sonic cuya historia está escrita por Ken Pontak y Warren Ruff. Este es el primer juego de Sonic y Sonic Riders, que se lanza exclusivamente en una consola de Microsoft, y a la vez el primer juego del erizo azul para Xbox 360, que tiene el banner moderno de Xbox 360 en la carátula. Y además, este es el único juego de Sonic para Xbox 360 que requiere del periférico Kinect, e igualmente, este es el único juego de Sonic Riders sin equipo de patinaje, posiblemente debido a conflictos con algunos de los movimientos del Kinect. A diferencia de los dos juegos anteriores de Sonic Riders, todos los personajes comienzan a montar en un gear, acercándose a la línea de salida desde una distancia relativamente lejana, en lugar de sostener un gear empaquetado, y acercarse a la línea de salida a pie. Amy es el único personaje inicial de Sonic Riders y Sonic Riders Zero Gravity, que debe desbloquearse en este juego, lo que lo convierte en el único juego de la subserie, en el que Amy no está disponible como personaje inicial. Este es el primer juego en el que se ve a Sonic nadando sin chalecos salvavidas, con la excepción de Super Smash Bros. Brown. Sin embargo, esto es simplemente para fines de juego. Este es el primer juego de Sonic Riders en el que Shadow, Rush y Krim, están en el modo historia, en lugar de estar desbloqueados para jugar en el modo carrera, y este es el segundo juego que presenta a Krim en misiones. El primero es Sonic Riders. Este es el primer juego de Sonic Riders que no presenta ningún personaje de otras franquicias de Sega, como Knights, Ulala o Amigo. Team Babylon y Team Rose son los únicos dos equipos que se presentan en el mismo lugar, Metropolis y Speedway, en cualquiera de las historias, Standard y Expertos respectivamente. Este es el segundo juego que tiene a Metal Sonic como villano principal, siendo el otro Sonic Heroes. Además, el plan de Metal Sonic para absorber los datos de los otros personajes también imita su plan en este juego mencionado. En la historia final, después de que Sonic vence a Metal Sonic, Wade menciona que la falta de tesoros y dinero arruinará su reputación como pícaros. Pero el subtítulo decía Rush, en lugar de Roche. Este es el único juego de la serie Sonic Riders en el que la lucha contra el jefe final tiene lugar en su propia historia, así como en los Sonic Adventure 1 y 2 y Heroes. Además, este juego es también el único juego de Sonic Riders donde el jefe final es un personaje jugable. Los caminos de agua que se usan como secciones de rieles son reutilizados en Aquatic Capital y Tepes Waterway de Sonic Riders Zero Gravity. ¿Sabían que la canción Free de Sonic Free Riders tenía un nombre beta llamado Fly Higher? Bueno, en la Tokyo Game Show de 2010 se llamó así y van a escuchar una versión instrumental. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es todo respecto a las curiosidades, beta y contenido sin usar de la trilogía de Sonic Riders, por lo que te invito a pasar tanto por las páginas utilizadas para este video que se encuentran en la descripción para que puedas verificar y consultar la información de este video por tu propia cuenta, como al igual de pasar al canal de Jotin, sube un gran contenido narrando de manera tan increíble y sorprendente los Archicomics, así como los cómics de IDW, además de invitarlos de dejar alguna curiosidad o contenido sin usar que no mencionamos en el video, así como espero ver tu opinión respecto a esta trilogía spin-off en los comentarios. Bueno, pues muchas gracias Aip, me divertí mucho en esta colaboración y sobre todo porque la saga o sub-saga Sonic Riders es de mis favoritas, lo que es Sonic Riders y Sonic Riders Zero Gravity, porque Sonic Free Riders la verdad es que es interesante, pero la verdad es que deja mucho que desear con respecto a las dos primeras entregas. Y pues nada chicos, espero que les haya gustado mucho este video, que muchas curiosidades que ni siquiera yo conocía, pero la verdad es que es un video muy entretenido, y pues nada, los invito a que se suscriban al canal de Saipon, porque la verdad es que tiene unos videos muy interesantes, videos de curiosidades, la verdad es que crea muy buen contenido. Y pues nada chicos, fue un placer haber estado aquí, y bueno, por mi parte es todo, espero que les haya gustado. Nos vemos pronto, ¡hasta luego! Bueno, eso ha sido todo, si te ha gustado el video, dale like, comparte el video, y suscríbete a nuestros canales, ya sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video, bonito día. ¡Gracias!